Bueno pues damos por concluido el primer reto ya como Street Photography Academy y no puedo estar más satisfecho, 37 participantes, 312 fotografías y sobre todo que no hemos fotografiado como todo el mundo lo haría, hemos aplicado muchísimas técnicas, muchos reflejos, hemos utilizado mucho las sombras y hemos jugado con la velocidad de obturación lenta y el resultado la verdad es que me ha encantado. Ya lo sabéis los que habéis participado por las videoconferencias que solemos tener a la semana pero lo quiero decir así a todo el mundo, muy abierto, estoy muy contento con el resultado de todo el mundo. Y ahora que empieza el mes de agosto vamos con el segundo reto de Street Photography Academy, vamos a poner en el encuadre a dos personas. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes, hola muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía, soy Miguel Marina, Miguel Itor. Y ahora que empieza el mes de agosto vamos a empezar con el reto número 2, como poner a dos personas en el encuadre, vamos a aprender a ser invisibles, vamos a aprender a ser selectivos y no fotografiar como todo el mundo lo haría y sobre todo que vamos a aprender a que si sabemos lo que estamos buscando nos va a ser mucho más fácil encontrarlo. Si quieres participar en este reto, ahí abajo en la descripción tienes el enlace directo y también si quieres participar en la charla que tenemos acerca de este reto, también abajo en la descripción puedes encontrar el enlace. En ambos sitios vas a encontrar numerosos ejercicios para poder fotografiar a esas dos personas que estamos buscando para ponerlas en el encuadre. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir una buena fotografía o al menos una fotografía con dos personas en nuestro encuadre es ser invisible. No me quiero repetir, por aquí arriba tienes el vídeo de la invisibilidad que te animo a que lo consultes, aunque te lo voy a resumir. Para ser invisible lo que tenemos que hacer es pasar desapercibido y eso es sin llevar una cámara muy tocha y sobre todo sin tener contacto visual con el fotografiado ni antes ni durante ni después. Bueno, en este reto vamos a aprender a encontrar escenas con dos personas. Vamos a aprender cómo cerrar el plano con una pared. Vamos a aprender a encontrar gestos y cómo contrastarlos con los no gestos. Vamos a aprender a contrastar personas, imagínate una persona muy alta contra una persona muy baja. Pues vamos a aprender cómo encontrar esas escenas y vamos a aprender un poco acerca de la percepción visual y gestalt. Algunas leyes de percepción visual como puede ser la ley de proximidad, ley de similaridad, simplicidad y simetría. Todo esto lo vas a tener en un programa dentro de mi plataforma miguelitor.net que te va a ayudar a encontrar esas escenas que siempre quisiste fotografiar. Tienes PDFs a tu disposición que puedes chequear en cualquier momento y los puedes imprimir para ir apuntando tus ideas. Nada más, espero que te guste el reto, espero que participes y ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch, a darle duro.